y amigos aquí les traigo el resultado con la pezuña le di un color plateado de fondo que la está acomodando la tornille a los lados de la suela del zapato de la zapatilla esta es cuestión de cuadrarla, así queda la otra pezuña rellene con goma espuma la pinté con esta pintura plateada, los cascos así toda como veteada la uní y ahorita colocaría lo que es esta textura de pelo como peluche en esta parte de acá la pintura la pintura la pintura la pintura la pintura la pintura Gracias.